Pero en cualquier caso es un golazo El cazador del área siempre preparándolo con la escopeta Dios mío de mi vida no me quema pitar el árbitro El G está ya a tocar pero la pelota Gol, 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 gol Entra en zona de peligro Gol, 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 gol Tiene algunas molestias Chapo Antonio Directo a puerta El meta llega a tocar Cortan la jugada en la banda Presione y lucha por la pelota Prueba Fortuno Pero ha aparecido el árbitro Los ha puesto en su sitio Otra vez Gol, 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 gol